Disculpe, ¿para qué es esta fila? Te dan un número para el examen. ¿Un número? Así es. Primero te dan un número, luego te piden tus datos, después es el examen, y solo Dios sabe cuándo será. Es así como funciona. Tengo que pedir una hora para una cirugía, pero la verdad no sé dónde ir. Deberías preguntarle a un doctor. Te darán un número, hablas con el doctor y él te dirá qué hacer. ¿Tengo que hacer fila para eso? Me temo que así es. Así es nuestro país, hay que hacer fila en todos lados. Es una lástima. Deberías ponerte la fila ahora. Muchas gracias. Permiso, señor. Cariño, avísame si necesitas algo. Sí, mi hija. Mehmet y yo estaremos aquí todo el día. ¡Gracias! ¡Gracias!